¿Dónde está mami Haciel? En el baño de mujeres ¿Y qué está haciendo? ¿Ya se está bañando? Sí, mi amor Estoy comiendo galletitas Estás bien cansado, ¿verdad, mi amor? Galletitas, triqui-traquis de marinela Oye, bebé, ¿te gustó venir a este lugar? ¡Ay, qué rico! ¿Sí te gustó venir aquí? Y aquí hay calabra Vente, vente, vente que te caes Y aquí hay una escondada Y aquí hay un arbolito donde se prende agua Y aquí hay coca verde Y aquí hay coca negra Y aquí hay una mochila negra Ya nos vamos para Aguascalientes Nomás vamos a pasar a comer a este restaurante Venden pescado unpanizado Sí, bebé Venden camarones, tostadas de ceviche Enchiladas Y hay rachera Ahorita vamos a ver qué hay para comer y irnos Pasar a Calvillo a comprar una ñe A ver, yo quiero una ñeve de limón Yo quiero una ñeve de pistache ¿Pistache? De pistache, mi amor De pistache, mi amor Sí Yo quería abrir la pinta Ese lo prendieron antes Y esa no la prendieron nunca No, mi amor Bueno, vamos a esperar a tu mamá para que salga ahí para comer Despídete, baby No ¿No te vas a despedir? Falta una cosa Ya, descansa Sí, es de tu mami Ya, sí, déjala Sí, déjala que tiras los refrescos Bueno, adiós mi amor Ahorita, seguimos grabando cuando quemamos Una, dos, tres Corte Corte